Joy dice que después de disfrutar su juventud, ahora le toca disfrutar a alguien más. Gracias, de verdad estoy muy muy contenta, se me hace muy difícil separarme de mis tesoritos cada vez que tengo que salir a trabajar, sé que es parte de él, pero la verdad estoy muy contenta, estoy viviendo una etapa muy bonita en mi vida, muy linda, me complace que puedo ver hacia atrás y decir, bueno ya hice muchas cosas que quise hacer en mi juventud y ya me toca dedicarle a mi vida a alguien más. La cantante dice que no le molesta pararse varias veces en la madrugada a cambiar pañales. Pues sabes que es algo que me parece como muy bonito para también tener esta conexión con el bebé, es una locura tener que pararte tantas veces a cambiar un pañal en la madrugada, pero creo que es parte del lazo que se hace entre madre y bebé y honestamente tengo a tantas mujeres que admirar que lo han hecho con tantos trabajos encima, que yo lo veo y digo, lo tengo muy fácil. También nos reveló que si le gustaría tener otro bebé. Ahorita estoy 100% enfocada en mi gorda, por supuesto que sí, yo la veo y digo quiero 10, sin embargo el tiempo es también, sabes, muy valioso, quizás en un futuro. Por otro lado, nos informó que le encantaría estar nuevamente en la marcha del orgullo LGBTTI. Pues mira, ahorita estoy dedicando este poquito tiempo que tengo sin viajes de estar en casita, pero el año pasado estuvimos por allá y para mí fue una experiencia maravillosa, seguramente se repetirá en su momento y yo estaré muy feliz de estar por ahí. Con imágenes de Fernando Jiménez, informó para La Cuchara, Yael Hernández.